Ryan A, yes a fucking A No es igual a los otros y los otros es igual a nada Selecta Martin, di la merma que no se duerma Ni un malo de estudio Wicked, wicked, wicked ¿Sabes como te estoy diciendo? Hey, hey, Ryan A, yes a fucking A La noche anda fría, cuidado con el día hasta que ya te la tiene medía No puedes loquíarte con el enemigo, tampoco con los policías Acuérdate que los chacales andan patrullando de noche De día, tienes que activarte, coge tu bollo, tu pistola y salí en cacería Porque menos que te maten, menos que te maten, menos que te maten Dale a que maten, porque menos que te maten, menos que te maten Ya tú sabes que ellos quieren disparate Porque menos que te maten, menos que te maten, menos que te maten Dale a que maten, porque menos que te maten, menos que te maten Ya tú sabes que ellos quieren disparate Wicked, shoot them, copas quieren disparate Pégate, motoseo de una, tienes que activarte Focate, dos, tres pistolas, comprate Ármate, como un varón, párate y no déjate Y este palo tú y yo cuando te matas antes que te mate Bueno, no lo fíjate, ni guíjate, ni mermate Porque puedes llorarte y recordarte La cara no te deja que mate El que coge, coge y el que fuma, fuma Todos los guías están tirando humo pa' la luna Pa' coarle un baby feo en esta sinatura Fucking Somali, como mi trompa, no hay ninguna Aquí estás, perra, compra tu herra Que esto es guerra con la perra Montale una de estas derras Que tú no erras con tu herra Porque menos que te maten Menos que te maten Menos que te maten Dale a que maten Porque menos que te maten Menos que te maten Ya tú sabes que yo quiero dispararte Porque menos que te maten Menos que te maten Menos que te maten Dale a que maten Porque menos que te maten Menos que te maten Ya tú sabes que yo quiero dispararte Quieres ser un guiata de vera De a la cizaña y la habladera Y manda al enemigo pa' la nevera Pa' que se ponga la pijama de madera Y nunca lo trate de buena manera Mátalo, pícalo y tíralo en la carretera Asegúrate que tu puntería sea certera Que la muerte lo visite cuando menos se lo espera La noche anda fría Cuidado con el diasta que ya te la tiene medía No puede lo fíjate con el enemigo Tampoco con los policías Acuérdate que los chacales andan patrullando de noche y de día Tienes que activarte, coge tu bollo, tu pistola y salí de cacería Porque menos que te maten Menos que te maten, menos que te maten Dale a que maten Porque menos que te maten Menos que te maten Ya tú sabes que ellos quieren disparate Porque menos que te maten Menos que te maten Dale a que maten Porque menos que te maten Menos que te maten Ya tú sabes que ellos quieren disparate La maleantería no es relao Si decidiste ser maleante Entonces tienes que jugar el dao Tienes problemas entonces siempre mueve armado Si no tienes problemas mueve tu gueto esquineado Menos que el enemigo se coja lo fiao Y te descargue la 9 en la cara por dar regalao Porque así buco manes la ha pasado Se olvidan de los problemas y esa vaina la ha costado Ley 14 nunca amague Si tú ves al enemigo mejor saque le dispare Porque él contigo no va a ahogar Apenas que te coja Va a tirarte pa' matar Y no puedes dejar que el enemigo te coja Así que si lo ves primero suelta Hacen la toa Menos que en tu chanting tomen cocoa Y el enemigo a tu guiar le mete a la boja ¿Está entendiendo como te estoy diciendo Martín? Pero mande los míos Riz pa' todos los frenzitos El mismo Malo de Estudio El mismo Vincent Bright El mismo Paconcito El mismo Tuti Love Tú sabes que es lo que es ¿Qué dice Haitiba Lolo? Jajaja Hola que chiquibet Calito Night Tonight Tú sabes que es lo que es Todo lo frenzito